Teniendo en cuenta la excelente campaña que viene realizando Deportivo Pasto en la Liga Águila Colombiana, los aficionados narijenses nos entregaron su concepto acerca de la evolución que ha tenido en la parte futbolística el Onceno Sureño. Qué alegría ver cómo está retomando la forma y la esperanza y de pronto la seguridad y pedirle a la Virgen de las Mercedes, que es nuestra patrona y nos va a dar un resultado similar o mejor que el semestre anterior. Pues la campaña que está haciendo la veo como muy bien porque tenemos un técnico que sí sabe manejar el equipo y más que todo el respeto que le tiene a él. Es un tipo que trabaja psicológicamente al Deportivo Pasto y eso nos agrada bastante, tener un técnico que está haciendo una gran campaña con mi Deportivo Pasto. Los seguidores de la escuadra narijense están con la expectativa de que el equipo rinda, no sólo en lo que consigue la participación en la Liga Águila Colombiana, sino en la Copa Águila, ya que el equipo tiene grandes posibilidades de llegar a la instancia definitiva. Para mí pues la Liga ahorita, en el momento, y después ya poder pensar en la Copa. Primero lo primero, ¿cierto? Entonces ojalá siga así, ganando los partidos y pensar en la Copa. Pues yo creo que las dos son prioridad para Pasto, yo creo que Pasto sí se merece y tenemos un gran técnico y un equipo que está sobresaliendo aquí, yo creo que merece las dos. Debe luchar y debe hacer un esfuerzo por los dos, por la Copa Águila y la otra también. Con mucha confianza y seguridad de los dirigidos por Alexis García, los seguidores de la institución narijense ratificaron el excelente momento por el que atraviesa la escuadra narijense y de igual manera el concepto que se tiene claro sobre el técnico Alexis García. No, miramos que ha empezado una buena campaña, empezó perdiendo, pero ya creo que vamos, va para arriba. Ya miramos que ha ganado unos dos partidos excelentes que ha hecho. Yo creo que Deportivo Pasto vuelve a retomar el buen nombre que venía desempeñando el periodo pasado. Bueno, Deportivo Pasto está cumpliendo una excelente campaña en las últimas jornadas en la Liga Águila Colombiana y se aspira que el próximo compromiso ante Deportivo Pereira pueda tener también una excelente presentación para tener la posibilidad de llegar a la instancia definitiva.